Muy buenas a todos, Shani, yo soy Chime, aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Hardgold Randomized Slot Block Joder, lo he dicho bien, no me lo esperaba Y bueno, pues no sé si lo estaré... No sé si lo estaréis escuchando un poco alto Estoy probando así pruebas de sonido porque... Tengo que grabar este juego con el... Con el Camtasia Para separar las pantallas y eso Y bueno, pues... Estos episodios probaré el audio y todo eso para... Para así saber cómo se escucha bien y eso Yo noto que se escuche un poco alto, me lo voy a apartar un poco Lo voy a dejar aquí, espero que ahí se escuche bien Si no, hablo un poquito más alto, no pasa nada Y pues bueno, vamos con lo que importa Vamos, votasteis la gran mayoría a rápidas Y pues vamos a esperar con rápidas Oh, qué épico Oh, si me has recibido un rápidas del profesor Perfecto ¿Me vas a ponerle un mote o qué? Ahí, quieres ponerle un mote, hombre Por supuesto Llamar... Haciendo honor a una gran persona Soy yo, hombre Voy a poner Ricardo Y... pues nada Ricardo Ese es el mote que quieres ponerle Shep Oh, vamos, vamos Creo que si llevas el Pokémon a tu lado No tardaréis mucho en... Llevaros bien ¿Qué te parece? Id hasta la casa del señor Pokémon Y en caso de que tu Pokémon se haga daño Puedes curarlo con esa máquina de ahí Es un dispositivo que controlo fácilmente con mi PC El señor Pokémon va a todas partes buscando rarezas Vive yendo hacia el norte Pasada ciudad cerezo Me haces un gran favor yendo hasta allí, Chimi Bueno, eh... Como he tenido que volverle a iniciar, claro Vamos a poner todo como estaba A ver, mi marquito, mi marquito Este no es... Este, este Y a ver, si veis el ratón aquí es porque lo tengo que usar Vamos para allá con este pedazo de rápidas Uf, ¿tú qué quieres? Chimi, creo que tengas esto para hacernos el recado Has obtenido pociones Bien Perfecto El Pokémon que llevas contigo aún no es muy fuerte Y podréis tener problemas En caso de que resulte herido Conviene que le des esta poción enseguida Perfecto A ver Eh, rápidas Ricardo sonríe, se ha girado Oh, bien Y antes de nada Oh Hola, Lira ¿Qué pasa? A ver Chimi Te ha dado un rápidas Qué bien Es un Pokémon genial Se lo lleva junto a ti Te irá tomando cada vez más cariño Y nunca está de más que te gires a hablarle de vez en cuando Ya sé Deberíais ir a enseñárselo a tu madre Venga Ah, vale Uy, ese más real Ese más real A ver, vamos a ver un momento Las estadísticas De este pedazo de rápidas A ver Naturaleza activa Que no sé lo que sube Vale Sube velocidad y baja defensa Perfecto Rápida ya de por si tiene una defensa baja Pero si le sube la velocidad De puta madre Fuga Permite escapar de todos los Pokémon salvajes Hostia A ver qué ataques tiene Ascuas Ataque rápido Látigo y gruñido Interesante Cuanto menos Vamos a enseñarle el Pokémon a mi madre Mamá, tengo un Pokémon Ah, Chimmy ¿Qué Pokémon más mono? ¿Te lo ha dado el profesor, eh? ¿Y qué te ha pedido? Oh, eso no va a ser nada fácil Pero si el profesor confía en ti Deberías aceptar su misión Ah, sí Que ahí se me olvida Han traído el Pokégear Que llevamos a reparar Toma Chimmy ha recibido el Pokégear O Pokégear Pokégear o Pokégear Para hacerlo más corto Cualquier entrenador experto tiene uno Puedes usar el Pokégear Para llamar por teléfono ¿Sabes cómo se hace? Claro Es un teléfono normal y corriente Solo hay que encender el Pokégear Y tocar el icono del teléfono Los nombres de tu constructo Se registrarán automáticamente Así que solo tienes que seleccionar El nombre de la persona A quien quieras llamar ¡Es muy fácil! Vale, te digo que si lo entiendo Y me lo explicas Pero ¿Cómo va aquí la cosa? A ver No puedo correr todavía Tú, ¿qué haces ahí? ¿Quién eres? Así que este es el famoso laboratorio Del profesor Em Bueno ¿Qué estás mirando? Eh, tú gilipollas A que te reviento la puta cara Esa mierda que tienes Oh ¡Eh! Parece que le voy a poner la voz a todo A ponerle a este Una voz más masculina ¡Casi se me olvida! Debería darte mi número de teléfono Si me has registrado el número de El, el, el Pokégear Perfecto Ya sabes Llámame si necesitas algo Vale Y bueno chicos Lo que quería decir es que A ver si podemos llegar en este episodio A los 10, 15 likes Vamos a poner un tope de 10 likes A ver si llegamos Llegamos Perfecto Si no Pues no pasa nada Vamos Y bien No nos sale ningún Pokémon Aunque nos daría igual también Porque este Este Rápidas tiene ¿Cómo se dice? Fuga Vamos por aquí Oh, un Pokémon ¿Qué será? Un roto Vamos a ver Me confunde Perfecto Me la juego No, no, no No, no Uy, huimos Uy, huimos Uf A ver si vamos a perder ya el primer Pokémon A ver si vamos a perderlo ya en el primer capítulo A ver Uy, huy, 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 huy Lo me fío Uy Qué mal le he pasado A ver Tuti, 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 tuti Oh, mira Nos están esperando Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy seguro Está bien Todo el mundo es novato alguna vez No te preocupes Yo puedo enseñarte algunas cosas Sígueme No vayas tan rápido Oh, lo siento No me había fijado en que no tienes unas deportivas Vale Voy a ir más despacio para que puedas seguirme Vale, muchas gracias Esto es un centro Pokémon Aquí curan a tus Pokémon Vas a necesitar mucho de ellos Así que es mejor conocerlos bien Y tanto que si voy a necesitar de ellos Esto es una tienda Pokémon Aquí hay Pokéballs para capturar Pokémon salvaje y otras muchas cosas La ruta 3-30 está por aquí Los entrenadores luchan entre ellos con sus queridos Pokémon Además, todo recto está la casa del señor Pokémon Que no vayas tan rápido Joder, para tener 108 años Corre que flipas Como puedes ver Esto es el mar Algunos Pokémon solo viven en el agua Mmm, interesante Esta es mi casa Por haberme seguido todo el rato sin rechistar Voy a darte mis deportivas Están calentitas y huelen a pies Mmm, jeje Es broma No te preocupes También La etiqueta dice lo siguiente Puedes correr tocando las deportivas en la pantalla táctil Y también puedes correr si mantienes pulsado el botón B Nada, vamos a mantenerla A ver Y ya vamos corriendo todo el camino A ver, vamos A ver, que sí, quiero curarlo Muchas gracias, enfermera Joy Capajo Vamos para arriba Todavía no podemos capturar Pokémon Porque no tenemos Pokémon Así que Los Pokémon que nos salgan da igual Por fin te atrapo Se me ha olvidado darte algo más Toma El guía ha introducido una tarjeta mapa en el Pokéyard de Chimmy Ahora se puede Vamos, que sí Vamos, lo mismo de siempre Que sí Mucha suerte en tu aventura Vamos corriendo A ver, que Pokémon nos sale Un Gran Bull Nivel 2 Perfecto Trabaja el ataque Bien Si matamos Pokémon es así Oh, que rápido va Perfecto A ver Otro Vamos Un Eiffon Un Eiffon Que llega No, no Uff Que cagadísimo, coño Oh, nivel 6 Nivel 6 Bien Bueno, no lo he leído Pero da igual Eh, tú vienes ¡Espera! Pensaba pasar por delante de casa Sin venir a saludarme ¡Qué poca educación! ¡No corras tanto! Voy cambiando la voz así Si sigues el camino Si sigues hacia el norte Por este camino Enseguida llegarás a casa Del señor Pokémon Pero antes de que vayas allí Escucha lo que voy a decirte ¿Ya tienes algún Bunguri? Los Bunguris son los frutos Que maduran una vez al día En las plantas Bunguri Yo cultivo una junto a la casa Eh, bueno, que sí Además de ser un material Para fabricar Pokémon Tienen otros varios usos Son de lo más útil Me alegro de que haya venido Llévate esto como recuerdo No quiero Bunguris En esa caja En esa caja Bunguri Podrás guardar un montón De Bunguri Seguro que tú también Tienes maña en esto De recolectar Bunguri Qué pesado eres Coño A ver, vamos a coger esto Un antídoto Perfecto Vamos para arriba Vamos a ver como sale Un Glaceon Un Glaceon Y justo ayer Bueno, antes de ayer Subí El top de las Yvi Evoluciones Y salía ese pedazo de Glaceon Que si no lo has visto Puedes verlo Está en mi canal Un Snizzle Oh Pues de puta madre Si nos aparecen aquí Pokémon De tipo Nivel 7 Perfecto Si nos aparecen aquí Pokémon De tipo hielo Lo tenemos más que chupado Un Gran Bull Uy, digo Un Snobull Joder Llevo Madre mía A ver Vamos a casa del señor Pokémon Oh Está el profesor Oak Muy buenas Todas veces es Chimino Yo sí que me le mando La casa al profesor Hace poco Oh, gracias por dejarme sentar Me sale algo de beber Esto es lo que quiero Que se mire el profesor Oh, si me he tenido Huevo misterioso Alguien que conozco En Ciudad Cirin Me dio esto ¿Alguna vez has visto Uno de estos huevos en YouTube? Imagino que el profesor Debe de saber lo que es Es toda una eminencia En lo que respecta A la evolución de los Pokémon Hasta el famoso profesor Oak Opina ahora mismo ¿Vas a volver al laboratorio del profesor Oak? Deja que tu Pokémon descansa un prato Oh, muchas gracias Así da gusto A ver, más rápido Ya que lo mencionas Ya que lo mencionas Yo soy el profesor Oak Y estudio los Pokémon ¿Tú eres Chimmy? He venido para echarle una mano a mi amigo El señor Pokémon Y él me ha dicho que Él ya había enviado a alguien Así que Me ha quedado esperarte Guau Veo que tienes un Pokémon bastante raro Ah, ya veo Así que tú también Estás ayudando al profesor Con su investigación Mmm Creo que sé Por qué te ha confiado este Pokémon Das la impresión De ser alguien Que valora mucho Los Pokémon Ah Parece ser muy responsable ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex Guarda automáticamente datos De los Pokémon que hayas visto O capturado Es una enciclopedia de alta tecnología Bien, he obtenido la Pokédex Ve a conocer todos los Pokémon que puedas Y completa esa Pokédex Llevo demasiado tiempo aquí Tengo que ir a la ciudad Trigal Por mi programa de radio Chimmy Tengo el presentimiento De que nos volveremos a encontrar Aún así Voy a darte mi número de teléfono Por lo que pudiera pasar Muchas gracias Profesor Oh No sé si estaré hablando un poquito bajo O un... Pues no sé Vámonos Vámonos A ver Oh ¿Qué quieres, profesor Lem? ¡Hola, Chimmy! No, era así Menudo desastre No ¡Sí, sí! ¡Es terrible! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que... Oh, no Por favor, vuelve tanto antes ¿Qué? Ah, pues no sé qué ha pasado ¿Qué habrá pasado? A ver... Un Apeekon ¡No, no, no! ¡Que me cago, tío! Ven, nivel 8 A ver... Un Glacier Un Glacier ¡Fuera! A ver... Un Slicer Un Grambul ¡Joder! Va a ser Grambul Este Pokémon ya se llama Grambul A ver... Un Glacion ¡Joder! Glacion no ¡Glaceon! ¡Coño! Estamos en España ¡Vamos a curar Antes de nada Por lo que pueda pasar Y perfecto ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Tú quién eres? Tú eres quien ha recibido Un Pokémon en el laboratorio, ¿no? Vaya desperdicio Dárselo a alguien Tan enclenque como tú ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada De lo que te estoy diciendo? Bien No me dejas más alternativa Yo también tengo Un buen Pokémon Voy a enseñarte Lo que quiero decir Prepárate para un desafío A mano El de Lady Huelito Un Totodile Pues la hemos cagado A ver Ataque rápido Espero que no tenga ningún ataque De tipo agua Un poquito bastante Malicioso A ver No sé Ha gastado Pese a estar A las últimas O no se te ha dicho Venga Bien Perfecto Totodile El enemigo se dividió Nivel 9 Perfecto Eh Joder Que ataque Y que velocidad Lady Wellington ¿Quieres saber quién soy yo? Pues... Soy el entrenador De Pokémon más fuerte del mundo Ya Pero si me preguntan por ti Yo no puedo decir ese nombre Es demasiado largo Dame eso Es mi ficha de entrenador Que se me ha caído ¿Has visto mi nombre? Pues sí Se llama Wellington ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí Mierda Sí A ver Un espion Uh Pues que me saliese un espion Me encantaría La verdad Vamos Corre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando el robo Y la norma dice que el criminal siempre regresa al lugar de los hechos Entonces... No me digas que tú eres el ladrón No corras tanto Él no tiene nada que ver con el robo Yo he visto al ladrón Es un tipo con el pelo rojo ¿Eh? ¿Dices que te has enfrentado a él? Debe de ser un tipo bastante fuerte No sabrás cómo se llama por casualidad Pues sí Pues sí, ponía que se llamaba Willy Te va a llamar Willy Oh no, mira Willy Rex Se llama Willy De Wellington De Wellington Sí, se llama Willy Gracias por tu colaboración Ahora toca seguirle la pista al tipo pelirrojo ¡Manos a la obra! Soy un mal imbécil a usarme a mí Anda, tonto Menos mal que ya no son pechas de ti, Chimmy Bueno, luego nos vemos Mira cómo me protege Esta quiere lo que tú ya sabes Chimmy Con una desgracia Oh, sí ¿Cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? ¡Para ti entero! ¿Qué es esto? Parece un huevo Pero reconozco que nunca había visto una de estas características hasta ahora De todos modos Ya es una costumbre que el señor Pokémon siga armando alboroto Por cosas tan banales como un simple huevo A estas alturas Aunque tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada en especial Y ya que me lo has traído De acuerdo, me lo quedaré aquí para irlo estudiando ¿Qué? ¿El profesor Oak te dio una Pokédex, Chimmy? ¿En serio? ¡Eso es estupendo! El profesor Oak tiene un don especial Ver el potencial de un entrenador solo con mirando Vaya, vaya No es que yo solo pensara que eras un entrenador cualquiera Pero la verdad es que esto resulta bastante interesante También veo que el Pokémon que te di te acoge bastante cariño ¡Muy bien! Creo que podrías atreverte con los líderes de gimnasio Y... Si consiguieras vencerlos a todos El siguiente paso sería aspirar al título de campeón Pokémon de la Liga Pokémon Aunque eso no es moco de pavo De momento, el ciudad... El gimnasio de... Ciudad Malva es el que está más cerca de aquí Dado tu potencial, no creo que te dé muchos problemas Si mi... Si piensas ir a desafiar a los líderes de gimnasio Te espera un viaje bastante largo Antes de partir deberías ir a ver a tu madre Vale A ver... Te vas en busca de aventuras, ¿no? Está bien Puedes contar con todo mi apoyo Pero... ¿Cómo podría ayudarte? Ya lo sé Cada vez que ganes algo de dinero Yo puedo ir guardándotelo Es muy importante ahorrar dinero para un viaje tan largo ¿Quieres que te guarde el dinero? Sí ¿Por qué no? Muy bien Yo me encargaré Prométeme que tengas... Que tendrás cuidado Estoy convencida de que si... Tus amigos Pokémon y tú trabajáis en equipo Seréis capaces de cualquier cosa Hasta pronto Vale Pues nada Vamos A ver, podemos atrapar un Pokémon Hasta el primer gimnasio ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Chimmy! Con las Pokémon puedes atrapar a los Pokémon salvajes ¡Ven conmigo! Voy contigo A ver Así es como se hace ¿Ves? ¿Cómo que no lo has visto bien? Vale, te enseñaré otra vez Cércate ¡Ay, qué pesada! ¡Pesada era el liracoño! Venga, atrapale a ver Este Pokéball Dame unas 19 ¡Oh, se ha bugado! ¿Ah, sabes cómo se hace? ¿Ves? Cuanto más debilites al oponente Más fácil te será atraparlo ¡Y también si lo duermes! Ahora deberías probar por tu cuenta A ver cómo se da ¡Toma esto y a capturar Pokémon! Bien, tengo Pokéballs por fin A ver ¡Hasta la vista! A ver, vete, lira ¡Coño, que se buguea! Perfecto ¡No! Y... Pues vamos a... A ver, si me sale un esto Lo atrapo Pues mejor espero a otras rutas Vamos a matarte, venga ¡Hala! ¡Fuera! Y vamos a avanzar un poquito ¡Mierda, por aquí no es Mierda, por aquí no es Un cránicos ¡Uy! Lo siento Joder, sí que yo pongo Un poco más intercambio por aquí ¿Cómo corre? Corre que se las pela Vamos, cura Vamos a avanzar un poquito más A ver A ver Ruta 30 que nos sale Un Snizzle Venga, vamos a capturarlo Lo capturamos Sí, venga No le mates Se dejó engañar por Mofa A ver Bolsa ¿Por qué va eso? Venga El primer Pokémon de... La primera captura de... Este... Hard Gold Random Y esto Slot Lock ¡Y capturado! ¡Ya está! Snizzle atrapado Perfecto Nos va a venir genial Para el primer gimnasio Que es de tipo... Volador Sus ocultas garras Son muy afiladas Si le atacan Extiende sus garras Y asusta al enemigo Siniestro hielo Sí A ver Justo en el primer episodio Me pidieron un mote Ahí Ahí Este Fa No Perfecto Pues perfecto Primera captura del juego Vamos a curar Y lo dejamos aquí Y ya En el siguiente A ver donde Nos paramos Seguramente ya iremos A Ciudad Malva Y... Pues a lo mejor Vamos al gimnasio y todo Depende de como sonernos del día Y... Pues... Como siempre os digo Ahí no Aquí no hay Como siempre os digo A ver si Llegamos A los 10 likes Eh... Podéis darle un like Podéis suscribiros Ponedlo favoritos Ponedlo en vuestra lista de reproducción favorita Ponedlo todas las veces que queráis Y nosotros nos vemos mañana Con otro episodio de Pokémon Hardgold Grand Omicet Slotlock Y hasta entonces Adiós Shinis Chau 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 Chau